¡Suscríbete al canal! Iba a todo lo más bien, salvo porque un gordo que se llama Don Fanucci rompía las pelotas. Un día Robert De Niro se dio cuenta que el gordo era un perejil y lo mató. Así se transformó en el capo del barrio, juntó un par de amigos y se fue para Sicilia de nuevo a buscar a Don Chicho. Robert De Niro estaba re caliente, imaginate, le mató a toda la familia. Entonces lo mató a él. Ya contento con su venganza, volvió para los Estados Unidos donde creció y envejeció hasta que se transformó en Marlon Brando, el patriarca de la familia de mafiosos más simpáticos de Hollywood. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, la saga del padrino. Nueva York, 1940 y algo. Esta es la historia de Marlon Brando, un capo mafia que es amigo de otros capos mafios que manejan toda la matufia de la ciudad. Él vive lo más tranquilo rodeado de todos los personajes secundarios, que son La cosa iba lo más bien en la familia de los Corleones hasta que aparece el villano de esta entrega, y se llama Soloso. Soloso, un narco que quiere asociarse con Marlon Brando para hacer un negocio con las drogas. Pero Marlon no quiere, pero Santino sí. Entonces Soloso manda a matar a Marlon Brando para que no joda. Y Marlon Brando muere. Pero al rato nos damos cuenta que... Santino quiere transar con el Soloso este para no tener más quilomos, pero el pachino dice que no, que ni en pedo. Que él se quiere vengar. ¿Y por qué? Porque es el verdadero protagonista de esta historia. Entonces se junta con Soloso y con otro policía, y le mete un par de corchazos a cada uno. Y por las dudas se va a vivir a Sicilia, para que no lo maten a él. Ahí, en Sicilia, conoce a Polonia. Pero mientras tanto, en Estados Unidos, la cosa se puso re peluda. Porque Carlos, que parecía un buen tipo, se convirtió en un marido golpeador. Y Santino se recalienta, imagínate, le pegaron a la hermana. Y lo va a buscar a Carlos para explicarle en buenos términos que está mal lo que está haciendo. Pero Carlos no entiende, y la vuelve a afasar. Y Santino se recalienta aún más, y lo va a buscar. Pero no se da cuenta que todo eso... Bueno, pasa que no te conté que antes de eso... Soloso se había asociado con otra familia, y mataron al grandote. Y después los Corleone mataron al hijo de esa familia. Y después de eso, mataron a Santino. Cuestión que Marlon Brando se hinchó las pelotas, juntó a todos los jefes de la familia para que se termine esta guerra de una vez por todas. Entonces, Al Pacino vuelve a Estados Unidos, y vuelve con su otra novia que es Diane Keaton. Ah, porque tampoco te conté que la mataron en Apolonia. Pero Pacino lo superó rápido. Se casó con Keaton, tuvo un par de hijos, y Marlon Brando lo nombra jefe indiscutido de la familia Corleone. Y después de eso, Marlon Brando muere de verdad. Adiós, Marlon Brando, que la fuerza te acompaña. Entonces Pacino dice, ya fue. Los mando a matar a todos y listos. Así se convierte en el más grosso de todos. Nevada, 1950 y largo. La familia Corleone está más rica y más famosa. Además, aparecen dos personajes nuevos. Rod, como el mafioso judío. Y Pentangeli, como el mafioso estereotipo italiano. Y estaba todo lo más bien, pero... Lo quieren matar al Pacino tiroteándole la pieza. Y Pacino está re caliente, imagínate, le rompieron la pieza. En mi cama, donde mi esposa dorme. Y empieza a averiguar por todos lados quiénes fueron los responsables. Y en el medio se va a hacer unos negocios a Cuba. Hay disfruto de la vida caribeña hasta que se da cuenta que uno de los responsables del atentado de la pieza fue el mismísimo Fredo. Entonces juntos protagonizan una escena que nos demuestra que lo más importante es el amor. El amor de hermanos. Aunque en realidad ese beso significa todo lo contrario. Significa que eventualmente lo va a matar. En el medio uno de los amigos mafiosos lo denuncia con el FBI y le hacen un juicio. Pero al Pacino lo gana. Pero lo más importante es que Pacino le perdona a Fredo y se da en el abrazo más esperado por toda Latinoamérica Unida. Pero mentira. No lo perdona. Y lo mata. Adiós Fredo. Que la fuerza te acompaña. Ya para esta altura Pacino perdió todo tipo de humanidad. Pasando de esto... Esa es mi familia, K, no yo. A esto. No hubiera ningún modo, Michael. No hubiera ningún modo que me perdonan. No con esta cosa siciliana que ha estado pasando por 2000 años. Y también, al igual que en la 1, mata a todos los que por una cosa o por otra le rompieron las pelotas. Y así sigue siendo el más grosso de todos. Nueva York, 1970 y algo, casi 80. Pasaron varios años y la cosa está muy cambiada en la vida de los Corleones. Para empezar, están todos más viejos. Tom Hagen no renovó contrato y no está. Los Corleones son supermillonarios y hacen negocio con el Papa. Y además aparecen un montón de personajes nuevos. Andy García, como el hijo bastardo de Santino. Sofía Coppola, como la hija de Pacino que está ahí porque es la hija del director. Joey Sasa, como el que va a desatar el conflicto y además hace la voz de Tony el Gordo en los Simpsons. Tony Altobelo, como otro viejo mafioso. Y la cosa, iba lo más bien en la vida de Al Pacino hasta que los otros viejos mafiosos quieren entrar en los negocios con el Papa. Pero Pacino no quiere saber nada. Quiere que lo dejen de joder con todo el temita del padrino y quiere dividir su vejez tranquilo haciendo películas con Adam Sandler. Entonces Tony el Gordo y Altobelo lo intentan matar. Pero no puede. Y Pacino se queda re caliente. Imaginate, quería salir del negocio y ellos lo vuelven a meter. Pero le agarra un ataque diabético y queda internado. En el medio hay un montón de tejes y manejes con los mismos del Vaticano. Charlas interminables con los mismos de la iglesia. Habemos Papa y una escena romántica de Andy García y Sofía Coppola mientras hacen gnocchis. Pero esta relación, para lo único que sirve, es para que Pacino se oponga. Entonces le cede el mando de la familia Corleone a Andy García para que deje de ver a Sofía Coppola. Y Andy acepta. Pacino está tranquilo porque se desligó de todo el asunto de la mafia. Pero por las dudas, hace lo único que sabe hacer cuando siente que alguien lo está cagando. Mandar a matar a todos. Todo esto mientras él está en lo más tranquilo en Sicilia, 1980, viendo una ópera donde actúa su hijo. Y parece que terminara todo bien, pero... Don Altobelo había contratado a un asesino para que lo mate. Tira un par de tiros y Pacino zafa. La que no zafa es la hija, que se muere. Pero su muerte no nos importa porque ella actuaba como una mierda. Lo que sí nos importa es que Pacino protagoniza el momento más dramático y por lo tanto el mejor actuado de la saga. Esta historia termina con Al Pacino mucho más viejo que antes sentado en una silla. Solo. Viejo y solo. Y en un momento... Se muere. Dándole un punto final a la mejor trilogía de la historia del cine. Dándole un punto final a la segunda parte. ¡Se muere. Gracias por ver el video